Este es el Tino y el Furus 2015 Oye morra, y si algún día me encuentras fumando wey No lo hago por ti, sino pa' mi Y si un día me levanto de mi cama yo fumando wey Fumando wey Que les valga verga si consumo a mi me hace feliz Me hace feliz Siempre ando loco, bien loco, bien loco, bien loco En un mundo gris Cuando salgo con mi morra, super fumo Voy a las rosas y a Chanel y al mío a Hachis Hasta mi banda se da cuenta que consumo Me pongo bien loco, poco lento y no presumo Y a la hora de fumar, no se me suben los humos Role en el toque a la banda pa' que salga mucho humo Y hasta me levanto pensando en la weed Porque sé que me gusta y también te gusta a ti La cati marihuana se convierte en saiyajin La seguimos quemando porque aquí no existe el fin Cuando ando loco hasta hablo inglés Hablo muchos idiomas hasta hablo al revés No contesto what, no contesto face La prendo a las cinco y se me baja hasta las seis Hay veces que me pongo loco, loco, me pongo y no puedo respirar De tanta droga que consumo hasta me pongo a delirar El furo es marihuana, ya quiere mayatear No había sacado estas rolas y ahora las voy a sacar Con los ojos, con los rojos y la neurona que explota Que les valga verga si a Chile fumo muerta Me pongo bien loco, no pienso parar, despierto temprano me pongo a fumar Mi mamá me regaña, me dice que eso está mal Que ese vicio que traigo al chile me va a matar Por más que me regaña no pienso parar, no pienso parar Quiero volar Ando en el avión como andan los pilotos Solo que este loco está zafado del coco Ando improvisando con el tino loco Es que esta noche se nos prendió el foco Cuando yo fumo me quito el orizo Para fumar no pido permiso Caigo en el piso, casi agonizo Luego me paro, me poncho un blon Un pinche cigarro, no cargo carro, ni patineta Solo estas rolas que llegan al cora Digo la verdad, pues digo la neta Y nosotros vamos fumando weed Fumando weed Nos ponemos bien locos, bien locos Andamos feliz Siempre bien gris Oye, este es el Tino Con el Furus Andamos aquí en despacho Record parte 2 y Gay Music Rompiendo un chingo de madre Y si un día me levanto de mi cama Yo fumando weed Fumando weed Que les valga verga si consumo A mi me hace feliz Me hace feliz Siempre ando loco, bien loco Bien loco, bien loco En un mundo gris Cuando salgo con mi morra Su perfume Voy a las rosas Y a Chanel Y al mío a Hachis Lo bueno también se repite amor Siempre lo he dicho Ajá Te loco, bien loco, bien loco, bien loco Y usted sabe loco, bien loco Bien loco, bien loco Bien loco, bien loco Más eso, bien loco Y yo estoy aquí en un momento Bien loco Y yo también he dicho Bien loco Y yo también me aprendí